El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, dio a conocer que el cierre de fronteras de Honduras y Guatemala se da con el cierre del tráfico de personas y en términos de productos y carga, las afectaciones son mínimas. Se afecta, por ejemplo, la velocidad en que se transportan los bienes a través de las diferentes fronteras. Por ejemplo, si yo quiero mandar algo a Guatemala, tengo que pasar el protocolo que ha implementado Honduras, el protocolo que ha implementado El Salvador y el protocolo que ha implementado Guatemala. Son tres protocolos diferentes. Entonces eso lo que hace es que en vez de tardar tres, cuatro días para llegar a una carga de aquí a Guatemala, pues puede tardar 15 días. Entonces eso viene a afectar la velocidad en que los productos se están transportando. Jacobi agrega que habrá una recesión en las exportaciones, producto de dicha enfermedad y también las reformas tributarias. Como tiene un impacto global, va a ocasionar que los precios de los productos que nosotros exportamos, debido a que se va a bajar su demanda, puedan sufrir una baja. Entonces, a pesar de que hemos tenido un buen comportamiento, pueden bajarse los precios y esto puede afectar las exportaciones. De hacerse esto una crisis global fuerte. Y parece que este virus sí va a causar una recesión global, como la del 2008. Algunas personas están prediciendo que puede ser un poco más fuerte. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una recesión? Entonces también se pueden afectar las remesas. Vos sabés que las remesas es algo que ha estado fuerte en Nicaragua, remesas y exportaciones. Entonces, estas dos actividades económicas que son importantes para Nicaragua se pueden golpear. Y mientras el gobierno siga manteniendo esas leyes que tiene la ley de recaudación, la ley fiscal, por ejemplo, la ley fitosanitaria, es decir, y una serie de leyes que han sido recaudatorias que en vez de promover el desarrollo económico, más bien han venido a quitarle dinero a la economía. Noticias 12, Darlene Tellez.